saludos cazalogros que tal bienvenidos soy david hoy os traemos un juego rata laica el lenguaje del amor y lo vamos a hacer en apenas tres minutos seguramente que sea uno de los juegos más rápidos en completar de rata laica y mira que hay algunos que son bastante rápidos así que nada vamos a empezar como siempre en este tipo de juegos que son prácticamente todo texto encima está en inglés así que yo por mi parte lo voy a pasar todo en rápido vale vamos a poner la velocidad del texto bueno las transiciones saltar y demás colocar todo como lo pongo yo en la configuración y simplemente una vez que tengamos eso le vamos a dar al rb y el juego se completará en tres minutos vale lo dejamos que pase no tenemos que tocar ningún botón más así que nada el juego está disponible desde el pasado día 28 de octubre a un precio de 9 con 99 creo que es que este es de los carillos de rata laica y bueno y como os digo pues que vamos a aumentar mil gs en tres minutos que más que más queremos así que nada espero que os guste esta guía cazalogros y nos vemos en la próxima saludos a o o y o o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!